¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Para ver qué nos depara en esta jornada 2 Nos pudimos encontrar a Darío Verón Mientras iba bajando de su carro para ingresar al estadio Ahí les grabamos unas pequeñas comitas No nos pudimos acercar mucho Justamente porque era mucha gente Así que ahí les dejamos unos pequeños clips Y pues sí, vamos ya ingresando al estadio Esperemos No podamos ganar, podamos golear No podamos ganar, podamos ganar Arrancan los primeros 45 minutos Ya pasaron los primeros 10 minutos del partido Pumas dominando Pumas está dominando el partido En menos a los 10 minutos que va del partido Un partido muy parejo Se agregan 4 minutos al reloj A ver qué podemos hacer en esto Pero es bien sabido Es bien sabido que Pumas juega mejor en el segundo tiempo Vamos Pumas, vamos, vamos Cerca, 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 cerca Si, medio tiempo Vamos a descanso Cero, cero Pero es evidente que Pumas Ha estado dominando este partido Tiene todo Tiene todo para poder El clima Podernos llevar los 3 minutos en casa Para seguir en la cima de la tabla Tenemos todas las armas Pumas Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa en el segundo tiempo Es bien sabido Que Pumas juega mejor en el segundo tiempo Ojalá que esta vez no esté en la excepción Franca el segundo tiempo Ven a, ven a, ven a Pumas Franca el segundo tiempo señores Ven a Pumas Ahorita los goles Caen aquí, eh Caen aquí Cambios Entra Rubalcaba Sabemos que es un buen revulsivo Se tiene que ganar su puesto como titular Pero como revulsivo Excelente Ojo 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 Ay, güey, no Güey, no Güey, no Penal Penal para Pumas Penal para Pumas Pero, ojo 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 La van ya a revisar La van ya a revisar No es penal, señores No es penal, señores No es penal Venga Venga Justicia Justicia A Pumas Venga Se puede, señores Se puede Se puede Uy, no No, güey, no Ok Debuta ya en casa Robert El gas Y también Entra a la cancha En todos los Fernández Dos refuerzos Que vienen A tributar con Pumas Sale Toto Salvio Y sale Adrián Aldrete Vamos a ver Si estos cambios Nos ayudan Nos benefician Toto Salvio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está cabrón, eh. Está cabrón. Venga Pumas. Tú has tiempo González, tú has tiempo. A ti te beneficia el empate, pero a Pumas no. Es la diferencia entre un equipo grande y un equipo mediocre, cabrón. Acaba el encuentro, un amargo empate. Un amargo empate es contra Mazatlán. Cero, cero, señores. Cero, cero. Se empata, sin goles, sin ese partido. Pumas tenía todo. Tenía todo para poder ganar ese partido. Tenía las armas, tenía las jugadas. Tenía todo, todo, todo para definir este encuentro. No se gana. No se gana. Es un torneo y todavía hay posibilidades. Hay cosas que corregir en el equipo. Más en la ofensiva. No hay nadie. No hay nadie que endevina. No está Dineno. No está Toro. No está Toto. No está Delprete. Hay muchas cosas que corregir en el equipo. Pero, pues, bueno. Hay que darle con todo y a esperar que pasen las próximas jornadas. Así acabamos este partido. Vamos a darle con toda la jornada 3. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete. Se vienen cosas muy chidas para hoy en México. Y aquí vamos a estar, como dice el buen Dieguito, compartiendo la pasión. Hasta la próxima.